Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera Las campanas de la iglesia están sonando